Cambia, cambia, cambia Cambia, cambia Hay una moto, hay una moto Jejejeje Tiene que quedar aquí Este tigre se va a tratar de devolver para hacer un lío Level 2 Mira Yo level 2 Y la mira 4 Yo la deje en el piso Yo la deje, yo la deje en el piso El cifre perra Y le voy a coger todo loco Oh shit, mira loco menos tirado Del otro lado Hay tiran ya dos juntos Cuidado, cuidado Cuidado, que hay uno que está tirando de las cajas Pero ven Dale para la casa de una vez No, yo le tumbé un pan a él Ya Ya se murió Con el granadaso Con el granadaso, claro Tu lo viste, yo lo force con la pistola Pam, me dio par de tiros Le solté el granadaso Y agarrando ahí Una rampa Inventorio full Inventorio full Que voto Solo tigres son duros entonces loco, me dijiste Esos tigres no pierden entonces casi loco porque Va a tener esos niveles, loco A mí, el equipo de nosotros también tiene niveles, pero No sé por qué nosotros perdemos tanto, en verdad No porque en verdad, en verdad cualquiera puede perder, loco Eso sí, también Pero que a veces nosotros perdemos porque nos confiamos demasiado, loco Exactamente Tu cogiste el trauma dentro de la mochila No Que si nosotros jugamos Normal, normal, sin confiar Y a veces todo el mundo mira por mi mismo lado, loco Y como que Si matan a un solo del equipo Ya como que se desesperan Y se azuliz Y una vaina Tu sabes No, algunas veces nos desesperamos por Tiene como por tirar, eh Hay un playtop allá Ya queremos ir Donde pues tenemos que esperar mejor que pase el playtop Para entonces sorprenderlo Como sorprenden a uno si antes Claro, claro Ya lo subieron sensor, loco, para ponerlo ahí ¿A dónde está la casa? Voy a ponerlo, ajá, en la casa Acá arriba Están muy adentro ellos Ellos están muy adentro, creo, ¿verdad? Ajá Pero se está cerrando eso Yo voy a tener que salir Mira, le estoy dando a alguien Mira, mira Dale para atrás, loco Dale para atrás En la casa, en la casa, en la casa, en la casa ¿Aquí? Allá abajo, allá abajo Allá abajo, allá abajo, allá abajo, sí Ah, porque está con la mina que tú tenías Sí, mira, mira Mateo, otro ahí ¿Pero? El demonio Ah, pero yo estoy matando gente Sí, pero yo tengo los killis de todo Parece que los mate a los dos No, no, no Olvídate de eso, ya Vamos para acá arriba ¿Por qué? No, no, no Olvídate de eso ya Vamos para acá arriba ¿Por qué? Pero con... Yo lo que quiero es probarlo más, disparando Pues yo disparo un poquito, pues Ok, no veo gente de su... Por eso era donde tú estás Tiene que estar para acá arriba el tipo conmigo No escucho paso No, no lo veían bueno Oh, sí, 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 vi uno en la tormenta Viniendo aquí él conmigo Oh, sí No entiendo Oh, sí Hijo de Ey, no parece Ahora el sábado No, no, no Son dos El otro, te la... Oh, la por detrás por detrás y vamos a otro yo no he tenido un trauma yo pensaba que yo hubiera tenido un trauma tiene de todo ese eran hispanos ellos creo que es mexicano si no me equivoco esta arriba buena que tu estabas ahí a mi yo le di un piletiro tu quizás le diste un tiro al tipo en verdad ah cual porque te estabas tirando al ultimo yo le di piletiro al tigre piletiro pero yo le di piletiro también yo le tuve que dar como 5 a 6 tiros cuidado si mas ah pues lo dividimos entonces quizás día 30 día 10 cada tiro si no me vi no sé en verdad o que ah 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 Fui yo sin querer, fue sin querer, le di, pues si lo cuesta el control, tu lo puedes modificar de que todo sea más rápido, como que tu mire más rápido, sea más sensible la mira, tu nada más le tienes que topar un chininin y mire de una vez, tu también la parte de disparar también lo puedes poner más sensible también, que nada más tienes que topar un chininin, hasta por, hasta nada más topándolo por arriba, si tu dejas hasta arriba de una vez, mira, el, 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 el jugador, para que tu le llegues. ¿Está me tirando ahora? Si, le tiraron un tigre allá abajo. Le pusieron una pared al tipo allá abajo. No, no lo veo. Lo ve allá, lo ve. Le tir, nos fuimos con esa gente que están allá. No tengo el sniper aquí. Pero le tiro. ¿Tú tienes un sniper ahí? Ellos están atrás de la casita ahí, buena. Un solo tumbate, ¿verdad? Mira a ver si el otro está corriendo para arriba de ellos. En la mata, en la mata, está en la mata. Va, 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 va a revivir el otro. Me voy a tirar la granada de ese ser. No tengo granada, ese es el problema. ¿Tú le diste al otro? ¿Tú le diste allá? Yo tumbé uno, por el lo revivió, ahí tumbé al otro. Cuidado, veo. ¿Por el de dónde me está disparando, loco? Oh, está atrás del carro, él. ¿Quién quedó vivo? Uh-huh. Ya. Él lo revivió, fue. Ajá. Cuidado, no estás mirando de atrás. No estás mirando de atrás. Sí, ¿dónde estábano? ¿Dónde estábano casi ahora, oíste? ¿Dónde estábano casi ahora? ¿De dónde tú disparaste, de arriba de la montaña? Tú lo ves, ¿dónde se fue? Él está ahí mismo. Él me está bloqueando, mío. Tú lo ves todavía. No, él está ahí todavía. Es un solo, nada más. ¿Fuiste tú a eso? Sí. ¿Se fue? Él tiene que estar por ahí. Quizá lo matará, él bajó quizá para allá abajo, ven, ven para acá arriba. Yo lo vi de repente, loco. Yo, yo miré para allá, yo dije, hey, ¿dónde estábano casi ahora? Pues yo lo vi. Yo tenía, yo tengo el baile, no, por si no, pues. Se nos están mirando. Oh, shit, fue sin querer. Tengo que lootear esos tigres. ¿Qué quieras con él de abajo, oí? No, 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 no con los de abajo. Quiero lootear esos tigres para ver si... Sí, sí hay algo ahí. Dale, chale, que te voy a cruzar. Ya, estoy bien, ya. Pile vida. Pile vida. Pile vida, doy, sí. ¿Qué? Un chaleco level 2, Pile vida, de este lado. Tengo 38 de la roja. No, de la blanca y de la roja, no sé. Contra, le odio el teléfono, loco, cuando se me pone así. Yo no sé ni para qué yo tengo este alarme hasta ahora, loco. Eso me está dañando el video. Loco, no creo que vengan de espaldas, loco. Ese es el temor de todos los jugadores. Que le tiren de espaldas. Que le tiren de espaldas, loco. ¡Aquí hay campero, loco! Aquí hay un nivel 2 lleno, este. No, no está lleno. ¿El tuyo está lleno? Yo digo, no. No, 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 ya. Lo voy a arreglar de ti, ya. No, pero si está nuevo este, ¿está lleno, loco? Diablo, eso tigre ninguno tiene el sensor, loco. Mira una vaina aquí, una caja que encontré de repente. Tenía el Sparrow ahí adentro. El Sparrow da duro, loco. No lo he chequeado. Me gustaría cogerlo, loco. No lo he chequeado. No, cogerlo. El lío es que hay que jalarlo, loco. Tiene que ser de lejos la gente para ayudarle bien. Mira, mira, una gente saliendo de ahí. Ese tiene que ser el tigre, loco. Del de la casa, ¿dónde estaba? ¿Dónde está? ¿No te lo toco? El otro anda por ahí también, oye. ¡Mielquina! ¡Pero es una grasa! Yo he visto videos, pero yo no he visto tigre tigre. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Ya, ya, esa murió, ya. Ah, pero van acá, muchachos. Déjale uno. Quedan tres, oíste. Yo he visto allá abajo. El otro no sé dónde está metido. Podemos irnos por aquí. Por ahí, que está en el yoito. ¿Por aquí? Hombre, no hay nada más. Hombre, no hay nada más. Hombre, no hay nada más. dos balas me quedan vamos a quedar el loco está guanchado y Richard ya bueno primer juego buen juego demasiado duro la alarma me daño el juego el video un poco pero es aceptable la gente me quiere como quiera ellos se van a tirar ese videito tranquilo loco por ese Sparrow loco guanchá loco que yo me lo estaba llevando eso es un tiro te fuiste si un tiro y oye me dice uno de los youtubers que lo estaba poniendo dice que supone que tú cuando tú mides como que la medida como que se va a poner el tipo oh si no fue que se fue a poner el tipo pero sirvió bien ahí el juego bueno no pero te estoy diciendo y supone que le puede quedar al lado y se explota el explotó también oh si eso fue lo que yo hice yo no se la pegué a ninguno le caía al lado era y explotaba explotaba buen juego ahí qué